Las fachadas de muchos edificios de Hong Kong se cubrieron en las últimas semanas de post-it multicolores con mensajes contra el gobierno. Se denominan muros de Lennon, en referencia al que existe en Praga en homenaje al cantante de los Beatles, y cualquiera puede escribir en ellos o pintar lo que se le ocurra. Nos hemos manifestado muchas veces, pero el gobierno aún no ha tenido una respuesta clara a nuestras demandas. Así que quiero venir aquí para escribir algo que anime a la gente. El primer muro de Lennon de Hong Kong apareció en 2014 durante las protestas para exigir la elección del jefe del gobierno por sufragio universal directo. Cinco años después hay un nuevo periodo de protestas, provocado por un proyecto de ley sobre la extradición a China. Tengo miedo del futuro de Hong Kong, porque si sigue en curso, nuestras vidas correrán peligro. Los papelitos pegados por los manifestantes se dirigen en gran cantidad a Carrie Lam, la jefa del gobierno favorable a Pekín. Lo que cada persona escribe o publica es algo muy personal. Pero cuando sales y ves esto, en cierta medida se convierte en un tipo de poder. Esto se convierte en algo que es muy subjetivo para un deseo objetivo. Los muros se han convertido en puntos de discusión y a veces de enfrentamientos. Muchos son destruidos en la madrugada por partidarios del gobierno, pero durante el día renacen de sus cenizas. Si destruyen una nota, pondremos otras 100. No dejaremos de expresar nuestras voces porque hayan sido destruidas. Al pie de cada muro, hay cajas con post-it y lápices para que cualquiera pueda escribir su mensaje. Para muchos es una forma pacífica de demostrar su enojo y dejarlo por escrito. ¡Suscríbete al canal!